hola muy buenas locos de youtube bienvenidos al canal de los hermanos consolas soy pedro consolas y esta semana os traigo este vídeo este vídeo blog a ver qué opináis vosotros de una cosa que esta semana se me ha rondado la cabeza me ha puesto de mala leche de mala follada como yo digo y quería expresarlo mediante este vídeo no vale ya falta muy poquito para que playstation vita cumpla un año una salida desde su salida aquí en el mercado europeo español y como viste todos el doble unboxing mi hermano y yo la tenemos es más aquí están las dos aquí están las dos tenemos dos playstation vita la verdad que cuando se anunció esta consola esta máquina dijimos una playstation 3 portable va a sacar unos gráficos increíbles la cantidad de posibilidades que nos van a ofrecer mike tenemos que conseguirla hicimos un esfuerzo enorme nos compremos dos y nos compremos bastantes juegos juegos que hemos ido de vol cambiando que hemos ido vendiendo y la aventura empezó sumamente bien pero como ya os he comentado ha pasado prácticamente un año y el cuento está cambiando por desgracia para los chicos de sonic con esta consola mi opinión mi opinión y la verdad en este vídeo quiero que expreséis la vuestra después de un año creéis que playstation vita ha cumplido las expectativas creéis que ha triunfado creéis que ha fracasado yo voy a decir mi punto de vista vosotros que me gustaría responderme en los comentarios vale playstation vita como he dicho antes cumple todas mis expectativas como máquina ofrece unos gráficos de infarto una jugabilidad muy cómoda sonido impresionante videojuegos buenos pero ahí vamos a parar videojuegos está claro que para que una consola triunfo tenemos que tiene que tener buenos videojuegos aquí desde el día de lanzamiento nos hemos encontrado juegazos como el uncharted muy bueno juegazos como el fifa el primero me invito rayman origins este juego salió en todas las plataformas disponibles para las consolas y la debita es una pasada metal gear call of duty de assassin's creed ha salido la verdad que dices tú tiene un catálogo bastante respetable para ser una consola con menos de un año de vida pero porque los juegos no han enganchado de la manera que tenía que enganchar como está pasando en 3ds en nintendo está claro que tiene su saga tiene su franquicia y les va como el pelo pero en playstation no han sabido explotar metal gear uncharted lo que hicieron con call of duty es un insulto es un insulto para cualquier gamer que le guste call of duty o no le guste pero como juego no te pueden cobrar 40 euros por esa mierda yo soy el primer juego que he cambiado en playstation vita de mi vida una decepción increíble me sentí engañado porque nos lo anunciaron como una maravilla una vamos casi un complemento de call of duty black ops 2 una cosa impresionante y el juego es una una porquería vale espera que esté cabrado luego tenemos fifa el primer fifa que salió para playstation vita fue este muy bueno muy 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 bueno prácticamente una conversión idéntica a la de precisión 3 vale ha salido el fifa 13 y que nos encontramos exactamente el mismo videojuego que el anterior sólo que cambian un poquito los menús y las actualizaciones de las plantillas y las camisetas ya está es idéntico no cambia nada y cuando digo nada que han hecho esos tres cambios puntuales y le han salgado al mercado un precio superior a 40 euros y te quedas con cara de tonto con la que está cayendo en el mundo con la crisis que hay ni siquiera el rey de nosotros yo pongo la mano en el fuego y creo que playstation vita este 2013 y con el lanzamiento de playstation 4 va a dar mucho que hablar vale creo que sony sabe el tipo de máquina que tiene que tiene su poder para poder trabajar con ella y ya se han anunciado títulos como el nuevo killzone el primer killzone para esta consola un juegazo un pelotazo ya se están hablando de gran turismo nuevos uncharted se están hablando de muchas cosas tiene una pinta increíble y pinta bien pinta bien pero vosotros pensáis que pensáis que pensáis de playstation vita es que estoy muy perdido porque le tengo mucho cariño mucho mucho cariño me encanta el mundo de sony bueno aquí lo podéis ver tenemos tengo todo tengo dos tengo dos psps no tengo tres psps dos psv tengo tres playstation 3 me encanta sony pero no sé por qué me he sentido un poco con ganas de hacer este vídeo para transmitir mi queja formal a sony señores traten a la máquina como hay que tratarlo no nos venden la moto porque no somos tontos los jugadores los gamers no somos gilipollas no estoy vendiendo muchas veces la moto con juegos que son nefastos y no estoy cobrando 40 euros y no tenéis la poca vergüenza de ni de pedir perdón ni de bajarlos de precio inmediatamente porque son un bodrio de videojuegos bueno este es el vídeo espero que esté de acuerdo conmigo porque creo que tengo razón o sea que pulgar hacia arriba like favoritos dejamos los comentarios porque este vídeo me interesa mucho leer y comentaré los más apropiados nada se despide pedro aconsalas espero que os haya gustado este vídeo blog y nos vemos en el próximo episodio en el próximo vídeo del canal de los hermanos consolas hasta luego